Para estar informado, cada mañana la Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. De estar vivo y con salud. Siempre vamos a ser agradecidos con Dios. Hoy, como cada día, con muchas informaciones interesantes para todo el que esté viendo la Romana al Día a esta hora. Todo nuestro público hermoso, que no se pierde el programa. Bendición de Dios para todos ustedes. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenos días. Ese es suyo, Armando a Dios. Amén. Usted, pero todo lo que usted se pone, le queda bien ese negro con esa búsita color marrón. Gracias, Gabriel. Gracias. Le queda usted, pero bello, y usted es bella. Gracias. Usted es elegante. Usted siempre tan galante. Gracias. Si yo creo que está fea, lo voy a convertir algo ahí por acá. Señores, buenos días para todos ustedes. Gracias por nuestra vida, Nancy, por la oportunidad. Y a ustedes por permitirnos todos los viernes entrar a sus hogares. Así es, Gabriel, y ya estamos a día de las Navidades, señores. Ya hoy estamos a 18 de diciembre. Mire usted qué rápido pasan los días. Pero dándole gracias a Dios, señores, aunque estas sean unas Navidades diferentes, lo importante es tener vida y salud. Para que la próxima, vamos a esperar con Dios delante que sean mejores. Vamos a esperar que sí. Vamos a rogarle a Dios que así sea, porque sólo Él sabe el destino de cada ser humano. Claro que sí. Hay que ser positivo. Eso es así. Vamos de inmediato a escuchar la lectura de la palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios. Muy interesante como cada día, y nosotros siempre les exhortamos a que la pongan en práctica. De inmediato vamos a ver los titulares para este viernes 18 de diciembre. Aquí le presentamos los titulares de La Romana al Día, de hoy viernes 18 de diciembre. Profesores de la Escuela Básica del 14 de Kumayasa, desmienten que la directora de este centro, los dejara fuera del plantel, como apareció publicado con una foto que circula en las redes sociales. El nuevo director del Distrito Educativo 0503 de La Romana, dijo que encontró más de 100 botellas y personal que no trabajaba en la nómina. Pide la terminación de una escuela que funciona como cueva de ladrones, en el Comajón. Denuncian contaminación y aguas negras, en el Matadero Municipal de La Romana. Violan a una mujer delante de su esposo e hijos, en Sabana de la Mar. Una mujer denuncia agresión física ejecutada por un hombre borracho, en Verón, Punta Cana. Un hombre ultimó a su pareja, y luego se suicidó en Navarrete. Sigue en estado grave de salud, la doctora quemada con un árbol de Navidad. Y el presidente Luis Abinader, pide la cooperación en las medidas, contra el coronavirus. Los titulares de La Romana al día, llegaron a ustedes gracias al auspicio del distribuidor oficial de GERPLOS, en La Romana. Bien, y estos son los titulares de las informaciones que tenemos para el día de hoy. Muy interesante todas, así es que les invitamos a que permanezcan en sintonía con nosotros durante todo el programa. Vamos de inmediato a iniciar con la primera información, y es que profesores de la Escuela Básica del 14 de Cumayaza desmienten que la directora de este centro los deja fuera del plantel, como apareció publicado en una foto que circula en las redes sociales. Hay una foto circulando en las redes sociales, de que la directora de este centro estudiantil, pues dejaba a los profesores fuera, pues ellos están desmintiendo esta información, o esta foto que anda circulando a través de las redes sociales. Vamos a ver esta información. Saludos, muchas gracias. Nos encontramos en el Centro Educativo o Escuela Básica del kilómetro 14 de Cumayaza, donde el personal docente o los profesores van a desmentir una información que circula en las redes sociales, donde se observa los profesores que se encontraban fuera, supuestamente a causa de que la directora no quería recibirlo. Entendemos que la información que anda circulando en las redes sociales es completamente falsa. Por eso estamos aquí desmintiendo dicha información, ya que nos consideramos un centro, y que somos reconocidos a nivel nacional como un centro de calidad. Y entendemos que esta foto fue utilizada y malversada para hacerle daño a toda la institución. ¿Y quién hizo eso? ¿Y quién hizo eso? No sabemos. La foto fue filtrada, pero no sabemos quién la utilizó para hacernos ese daño. Entonces, ¿ustedes están desmintiendo sobre la foto, lo que se decía de la foto? Lo que se decía de la foto. O sea, que no era que estaban fuera porque lo habían dejado fuera, porque no le permitían el ingreso. Eso fue lo que yo vi. Sí, duramos afuera más o menos una hora. Nos tiramos la foto. Había una situación con la llave. Luego se resolvió y pudimos laborar de manera normal hasta las 12 del mediodía. Esta fotografía se hizo viral y el personal docente alega que fue publicada con la intención de hacerle daño a la directora del centro, la licenciada Ramona Rodríguez. Segundo lo que decía nuestra compañera, se tomó una foto para evidencia de que estábamos aquí y lamentaba el caso. Se filtró la foto, no sabemos cómo, y se utilizó de una forma muy dañina para nuestra institución. Se nos ocurrió la idea de tomarnos una foto. La foto se subió al grupo del centro con una intención, pero no sé cómo la foto se filtró y se han hecho especulaciones falsas que nos han afectado a todos. Entonces, recalcando lo que han dicho nuestros compañeros, después del incidente, nosotros pudimos solucionar la situación y nosotros trabajamos, entramos al centro y cumplimos con nuestro horario. O sea, que lo que anda circulando por ahí, que la directora no nos quiso dejar entrar, es totalmente malo. Entonces, ¿por qué se encontraba la puerta cerrada? Por un inconveniente de que el sereno dejó la llave en un lugar, entonces se lo hizo un poco difícil conseguirlo. Luego no comunicamos con la dire, ella gestó y entonces pudimos salir, entrar al centro y cumplir con nuestro horario. Mientras que de su lado la directora del centro, quien no quiso hablar ante los medios de comunicación, dijo detrás de cámara, que se encuentra muy mal de salud y también en términos emocional, ya que le han dañado su moral. Lo que queremos es recalcar, desmentir nuevamente, como han dicho anteriormente mis compañeros, que la publicación que se hizo fue amañada, fue para dañar la imagen de la institución, de nosotros como personal, y que es totalmente falsa. Queremos que la ciudad de La Romana, Villahermosa, el distrito 0503, 0511 de Villahermosa, estén claros de que está falsa esa información. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde la ciudad de La Romana, Mar, Noel Peralta. Bien, ahí está aclarada esta situación, estos profesores, pues, ellos están desmintiendo esta información, esta foto que había estado circulando a través de las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado, señores, siempre lo hemos dicho, en las redes sociales cualquiera tiene acceso a ella y pueden ser objeto de causarle o provocarle daño a cualquier persona. Hay que ser cauteloso por eso. Sí, eso es para hacer un daño, Nancy. Las personas, yo no entiendo cómo que las personas tratan de hacer cosas como esta. Un problemita con el sereno, con la llave, Nancy. Mira el daño que quisieran hacerle. Según la doctora me había dicho, estaba un poco muy triste, que yo iba a participar como en un premio o como en algo. No me quiso decir tanto. Ya esos son como problemas internos. Y al pasar esto, como que la escuela la sacaron de la circulación, donde iba a participar ella. Siempre en todas las instituciones hay cierto inconveniente en algún momento dado, donde hay muchas personas, señores, albergando varias personas en todos los lugares donde se trabaja, siempre surgen ciertos inconvenientes, pero que hay que manejarlo interno. Claro está. Y ahí está la muestra. Los profesores están desmintiendo esto, aclarada esta situación. Sí, sereno se dilató con la llave para poder entrar, Nancy. Eso fue más nada. Caramba. La siguiente información, Nancy, es que el nuevo director de Educación de la Romana dice que encontró muchas, más de 100 botellas y personas que no trabajaban en esta provincia. O personas de otra provincia estarán cobrando aquí en esta provincia. Vamos allá. Buenas tardes. Director del Distrito Educativo de la Romana 0503. Nos encontramos aquí para saber su postura acerca de las circulaciones masivas que han estado ocurriendo en el Ministerio de Educación. Que esto ha causado revuelos, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, a nosotros nos gustaría saber cómo está la situación aquí en la Romana. Y no sé si ya este personal está haciendo refuerzo. Nosotros aquí en el Distrito 0503 estamos trabajando en esa parte. Y en este distrito, después de nuestra gestión, pues, con estas vinculaciones, hemos encontrado una gran cantidad de personas que no laboraban. Solo iban a corrar. Es decir, estaban cobrando aquí, pero no venían a trabajar. Sí, nosotros hemos encontrado situaciones de personal que tenían 16 años cobrando como digitadores y como conserje sin ir a trabajar. Los centros educativos aquí en la Romana estaban todos vacíos. Sí, un personal administrativo, la mayoría. Los centros no tenían cedemas. Directores de centro con tres y cuatro consejos. Pero, cuando usted iba al Ministerio de Educación, no le podían nombrar una persona. Porque la nómina estaba adulterada. Ahora bien, nosotros hemos iniciado un proceso de revisión del personal. Donde algunos compañeros trabajaban. Y esa persona, pues, nosotros estamos luchando para que vuelvan a su trabajo. Ahora bien. Lo que estaban trabajando, usted dice. Lo que estaban mal trabajando. Ahora bien, nosotros no vamos a permitir botella en nuestra gestión. Porque es injusto que haya un personal que no labore en los centros educativos. Simplemente porque eran cuotas políticas. Incluso en esa nómina de vinculación que nos envió recursos humanos del ministerio. Muchos puestos administrativos eran de otros pueblos. Oigan cómo lo hacían. Personas de otros pueblos nos nombraban con el código del centro de aquí de la Romana. Aquí nosotros tenemos una gran cantidad de cartas, de vinculación, de personal. Que hasta ahora, en el Departamento de Recursos Humanos, no han venido a retirar. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes son. Ni dónde están. Y todavía faltan más. ¿Y no puede decir con esa actitud de qué pueblos eran los que estaban cobrando aquí? ¿De qué pueblos? Aquí había mucho. De Puerto Plata. Hasta personas de San Juan. Cobrando 18 mil pesos. Y 20 mil pesos mensuales. Nombrado aquí por este distrito. Una cosa, ¿ya tienes un aproximado de las personas que han sido desvinculados en el distrito? Nosotros hemos encontrado alrededor casi de 100 botellas. Buenas, aquí usted ve la información sorprendente. Donde personas de otras provincias cobraban por aquí, por esta provincia de la Romana. Dice que más de 100 botellas, en las cuales todavía hay personas que no han venido a buscar la carta que le han preparado. Que nos despidieron. ¿Por qué no son de esta provincia? Sorprendente para él, porque eso lo sabe todo el mundo. En este programa nosotros habíamos hablado de eso, señores. Que educación hay que investigar, ¿eh? Qué es lo que se está haciendo interno. Y hasta que esto funcione con la política, o sea, con cargos políticos. Con la política dentro de educación va a ocurrir todo esto. Aquí hay gente, señores, que nunca han asistido a una aula a impartir docencia. Aquí hay personas que están trabajando como conserje, que nunca han ido asistido a limpiar. Que muchas veces están nombrados como conserje y están ejerciendo su función en casas privadas por ahí. O sea, que sucedan todos esos casos. Y oigan eso, de otras ciudades, en cargos administrativos, en posición administrativa, estaban trabajando, estaban cobrando sin trabajar. Es increíble, señores. Es el dinero de nosotros, el dinero del pueblo. Tanto que se luchó para que educación consiguiese el 4%. Recuerden la lucha que tuvo este pueblo para lograr conseguir esto. Entonces, vamos a darle buen uso. Así no se puede, señores. Vamos a esperar de que se corrija todo esto. Que no sea ahora porque hay ciertos cambios. Que se esté tratando de sacar estos 100 que están en nómina sin trabajar para buscar los compañeros. Para poner los compañeros. Vamos a esperar de que se haga el buen trabajo. Sí, y él me dijo que cuando querían poder una persona no podían, estaba la nómina saturada. Y que a pesar de todo... Pero es que, ¿qué poner persona? Debe de ser el personal que se necesite para trabajar en cada centro. Que por ahí lo más que hay es personas, señores. Hay muchísimos, llámese secretaria, llámese conserje, llámese maestro, que están desempleados por ahí, ¿verdad? Sí, y además, Nancy, que en casa de muchos directores o políticos, había dos y tres serenos en esa casa cuidando. Pero eso es lo que estamos hablando, que están trabajando de manera a otras personas que no tienen que ver nada con educación. Y eso lo sabe todo el mundo, señores. O sea, que ¿cómo es posible? Y no son ellos solos que se colocan en lo opuesto. No son ellos, señores. Viene una orden mayor. Entonces, vamos a esperar de que se corrija toda esta problemática que se está dando, todas estas anomalías en educación. Vamos a continuar con la siguiente información, señores. Y es que piden terminación de una escuela que funciona como cuna de ladrones en Comajón. En esta construcción se hace de todo ahí, señores. Todo tipo de actos delincuenciales. Y los residentes en Comajón están con el grito al cielo por esta situación. Vamos a ver esta información. Aquí en Comajón, hay una escuela. Aquí en Comajón, como le digo, que esa escuela es una cueva de ladrones, una cueva de violación. Es una cueva de todo, de todo, de todo. Y atracan pilas ahí también. Y dentro de esa escuela vive mucha gente también. Que a esa gente, esa gente que vive adentro de la escuela, en el terreno de la escuela, son gente que quedaron en que le iban a dar su dinero para comprar por otro lado y no le dieron ningún dinero y entonces esa gente se quedaron adentro de Solal. ¿Me entiendes? Se quedaron dentro. Ellos dicen hasta que no le den su dinero para comprar otro terreno, ellos se van a quedar ahí. Pues bien, esa escuela tiene 10 años ahí parado. 10 años tiene secuela. Bien, ahí está esta denuncia, señor. Ustedes pudieron observar estas imágenes y cómo está esta construcción. Ahí, si ustedes observan, ahí hay personas que, inclusive en el patio de esta escuela, hay hasta vivienda. Mire, han ocurrido violaciones, atracos, de todos los objetos que se roban en esa comunidad, pues muchas veces lo ocultan en esta construcción. ¿Qué tiene más de 10 años esta escuela y no la terminan? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasó con el 4% y qué pasó con los políticos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no terminar esto, señores? Dejarlo así, abandonado. Y mire usted la problemática que está causando. Vamos a esperar de que las autoridades que le corresponde terminar esto, presten atención a esta denuncia para la tranquilidad de todos los residentes del sector El Comajón del municipio de Villahermosa. La siguiente información, Nancy, es que denuncian contaminación y un marelor y que se meten en el matadero municipal de estas romanas. Vamos allá. Miren, esto es un abuso que la gente del matadero, miren cómo larga la cosa podría, miren. Miren, como ellos dicen que esto es de ellos, que vengan aquí, miren cómo está la cosa aquí, miren, miren. Miren. Entonces, la gente que viene por aquí, que nos lleve quien nos trajo. Miren cómo está esto. Ellos dicen que este es solo área de ellos, que ellos hacen aquí lo que ellos quieran. Miren, yo estoy de acuerdo, pero miren también por ahí. Miren qué circunstancia, miren. Miren cómo el agua está saliendo ya, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. ¿Tú estás viendo? Entonces, nosotros aquí, los que vivimos aquí atrás, como estamos trabajando, vivimos aquí, nos lleva a nosotros aquí en otras. Nosotros no podemos estar en una cosa. Miren cómo está eso, miren. Y miren cómo ellos largan. Yo le hago la sugerencia. Miren cómo largan aquí, miren. Miren, señor, miren, miren, miren cómo lo largan. Ve, miren, miren, miren. Ve que no estoy inventando, miren. Ve. Yo le hice la sugerencia que por qué lo larga ahí. Yo me hice que eso es de ellos y que si es el matadero. Nosotros aquí esperamos que vengan y nos hagan un chequeo a nosotros para ver si somos... Miren cómo está, miren, miren. ¿Lo ven? Miren. ¿Lo están viendo? Eso no es inventando, que esto es en vivo, ¿eh? Mirenlo ahí. Esto es en vivo, ¿eh? Yo espero que, por favor, se nos acerquen por aquí. Vamos a ver que esto puede parar. Bueno, Nancy, esta es la situación que viven los moradores de este sector. Yo estuve por allá, fui a presenciar esto. Y a cuatro esquinas, Nancy, no sé cómo la gente come en esta casa, en este lugar. Pésimo, Nancy. Increíble, y sabe lo que causa asombro que esta situación se esté dando. Ahí es que está la situación terrible. En esta área, ¿cómo es posible? Le digo algo, Nancy. Lo que yo pude ver con personas que yo quise entrevistar, que ellos le pasan luz, aguas a varias viviendas para callarle la boca. Me dijo uno, detrás de cámara, yo te puedo decir todo, pero yo no te puedo dar en cámara porque yo me pasan la luz, me pasan el agua, y no te puedo dar la luz, se me la quitan. Bueno, pues continúan soportando, entonces, si se conforman con esto, pero sí hay que prestarle atención a esta problemática. Este matadero, señor, esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Ah, pero entonces lo que le pasan es agua y luz, no le dan agua, no le suministran carne a la gente. No me dijeron esa parte, solamente el agua y la luz. Deberían de darle carne, ¿verdad? Sí, para que estén con el estómago contento. ¿Y dónde están las autoridades que tienen que ver con la salud? Ahora vamos a ver con la salud para que protejan a los ciudadanos. Señor, aquí en los lugares que se, vamos a decirlo así llanamente, que se brega con alimento, no hay ningún tipo de control. El mercado municipal, los mataderos, si usted va a muchos lugares que preparan alimento, comida, en algunos comedores y eso, usted va a la parte trasera, a la cocina, y es increíble. Se está jugando con la salud del pueblo, lamentablemente es así. Y como este es un pueblo huérfano de autoridades, por eso ocurren todas estas situaciones. Sí, tiene un séptico, Nancy, donde va su desperdicio, pero como quiera parece que sale de control, que sale al frente de las viviendas que están ahí, y usted vio que hasta, te vio desecho de... Increíble, increíble, increíble. Vamos a continuar con la siguiente información, y es que violan a una mujer delante de su esposo e hijos. Este hecho ocurrió en Sabana de la Mar. Vamos a ver. ...que no le pasen nada ni a mi familia ni a mí. ...que no le pasen nada ni a mi familia ni a mí. Ellos somos responsables de cualquier cosa que no pase a nosotros. Las autoridades no le van a poner ninguna protección ni nada ni a mí. No, para donde yo se lo. Él está ahí, me está me hagasando, le digo que da un mal saigo, pero que me cuide, que me vaya lejos. Yo soy nacido y quedado en Sabana de la Mar, no me puedo mudar de Sabana de la Mar, porque de ahí todo. Eso es todo. Sí, sí, ellos penetraron a mi casa. Ellos penetraron para ellos a las 5 de la mañana. ¿Penetraron? No, penetró el que le hizo el daño a mi esposa. El que me dio fuera, lo que él no tenía encañonado. El otro entró con yo en la cartera, porque yo en mi cartera cuando tenía un menudo, cuando uno cayó. Él dice que no estaba, claro que estaba, porque mi cartera no se pudo ir sola. El celular de mi esposa no se pudo ir sola. ¿Entiendes? Bien, ahí ustedes han podido ver esta información, señores, muy, pero muy lamentable. Es difícil, imagínese usted, violar a una dama, señores, en frente de su esposo y de sus hijos. Increíble. Pero debería estar encañonándole con un arma de fuego o algo para que todo el mundo esté tranquilo y no pueda proceder en ese entonces, ¿no? Debería ser así, porque nadie va a soportar esto. Imagínese usted, increíble. Debería ser así. Como, como, como está la situación. Bueno, esto como que está teniendo las manos, tanto a las autoridades como a los que hacen casos como estos, ¿no? Porque es difícil, acto muy difícil. Aquí lo que hay que hacer es drástico, señores, con las personas que violen las leyes establecidas. Aquí hay muchos violadores que con una multa están en la calle. Ya. Están en la calle y continúan, lo premian con una libertad condicional. En muchas ocasiones se elevaría la medida porque no presentan peligro de fuga. Una serie de condiciones que hay que reunir para premiarlo con esta de ir a cumplir prisión domiciliaria. En lo que se investiga el caso, inclusive es personas violadoras de niños, pedófilos. Y así está la situación. Lo mismo ocurre con estos atracadores, con los sicarios también, los secuestradores. Todos. Aquí nadie, nadie. Yo no he visto muy poco aquí cumplen la pena total. Muy poco. Aquí la pena máxima es 30 años. Y muy poco cumplen la pena máxima. A la mitad de la pena, le varían la medida y lo premian con libertad condicional. Exacto. Entonces, yo no entiendo también, Nancy, por qué si te dan 20 años y te cubren el día y la noche, ya tú a los 10, quizás a los 7, ya tú como abogado, ¿sabes? Es que eso no es que es día y la noche, que es la mitad. Eso no es porque es día y noche, que es la mitad. Depende de cómo se haya comportado en la cárcel, una serie de condiciones. Señores, todo el mundo tiene derecho a arrepentirse, pero vamos a ser drásticos con todo, todo el que infrinja la ley. Todo, señores. Ustedes saben el trauma para esta familia, el trauma que le queda. Increíble. Vamos a continuar, Raúl. La siguiente información, Nancy, es que un hombre denuncia agresión física por un hombre borracho en Bábalo, Punta Cana. ¿Eh? Buenas tardes, mi nombre es Rosy Dalia. Yo hago este video y yo creo que llegue hasta el Ministerio del Público. Miren, señores, esto fue un hombre borracho, como ustedes pueden ver aquí, que me agredió sin hacerle nada. Yo sé que es un poco difícil de creer, porque van a decir como una persona de la otra sin hacerle nada. Pero Dios sabe que fue así. Yo fui al cuartel, se lo llevaron preso. Lo mandaron para Género. Cuando yo fui a Género, ¿tú sabes lo que ellos hicieron? Me mandaron para Igüey, eso fue a quien ver un Punta Cana. Me mandaron para Igüey. Cuando yo llegué a Igüey, que subo, me hacen la audiencia, subo allá. Lo que me dicen es que a él le dieron una fianza, porque había un acuerdo. Yo no he hecho acuerdo con nadie, yo no le firmé ningún papel ni nada. Y yo tengo mi golpe, estoy yendo al médico todavía aún, miren. Y ese hombre está suelto ahí como si nada, y él me está amenazando. Yo espero que tomen carta en el asunto. Ya que en este país no hay ley, y los fiscales se venden por chigata. Como hay muchos casos tapados, y que han matado muchas mujeres también, y se quedan tapados, porque aquí los fiscales se venden. Yo espero que éste llegue hasta donde tenga que llegar, porque miren como yo tengo la cara, y yo tengo ahí, y yo soy madre. ¿Ustedes no creen que es un abuso sin yo hacerle nada a ese señor? Y él sigue ahí como si nada, y amenazándome. Nada más porque él tiene contacto, y que él tiene cuña, y con gente política. Ustedes creen que es injusto, miren como yo tengo la cara, y Dios sabe que yo no lo estoy mintiendo. Yo espero que el presidente, como él llegó a poner ley y regla, vea esto también, y vea el caso que estamos pasando muchas mujeres de los abusos. Lo que pasa es que hay muchos abusos que se quedan tapados, porque en este país lo que tienen que ver no lo ven. Bueno, si usted ve la información a cual esta joven denuncia que le dieron... Que fue agredida, agredida por un hombre. Hay que prestarle atención, señora, a las denuncias, porque ustedes saben cómo están estos casos en el país. Los feminicidios, las agresiones de género. Así es que, autoridades, presten la atención a esta dama, porque se pueden, en las imágenes, se evidencian los golpes que recibió. Así es que, ahí está la denuncia. Señora, en el día de ayer, nosotros recibimos la triste noticia del fallecimiento de don Rafael Torres, un hombre muy conocido en esta ciudad de la Romana, señores. Periodista, locutor, historiador, cronista deportivo. Por, imagínense ustedes, desde que inició el equipo de los Toros del Este, este señor trabajó como cronista deportivo, narrador de los Toros del Este. Lamentablemente, él estaba quejado de problemas de salud, y en el día de ayer perdió la vida. Se pierde un gran ser humano, un hombre conocedor, conocedor de la historia de su pueblo, un munícipe que le dolía realmente este pueblo de la Romana. Y nos lamentamos mucho cuando una persona fallece, sobre todo con una persona que contaba con el cariño de todo aquí en la Romana. Así es que nosotros, como programa, nos unimos al dolor que embarga a la familia de don Rafael Torres. Paz al alma de don Rafael. Y la agilidad a sus familiares. Así es. Vámonos, señores, a una pausa comercial, y en breve retornamos con más información. Para estar informado, cada mañana, la Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8, de Aster. Ahora, pasarla en familia, es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones, 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. La Romana al Día y Santa Claus, te desea una feliz Navidad. Gracias por continuar en sintonía con este, su programa, La Romana al Día. Señores, estamos felices porque uno de nuestros seguidores ha venido a conocernos de manera personal, el señor Manuel Kelly Guerrero, que reside en los Estados Unidos y está de visita en el país. Ha venido a conocernos y a buscar un cariñito, señores, que nosotros le teníamos preparado para irnos, su venir del programa. Así es que, bienvenido, señor Manuel Kelly Guerrero. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Me siento muy contento por estar en este programa tan visto mío allá, porque este programa yo veo un toque de queda. Yo cuando no lo veo, no lo veo un toque de bien, porque yo me entero de todo lo que pasa en la Romana. Me gusta la sesión que dice, la sesión que me pasan los titulares. La sesión que yo veo los titulares, y lo que no me gusta es lo de la Antuynchín, lo que lo veo por un viejo. O sea, porque hay partes que no le gustan del programa. No, no, yo digo, no, yo digo, no, oye, no, que hay noticias, hay noticias que me importan, que yo la veo. Sí. Es de las cosas que pasan en la Romana, por eso el programa me gusta y gracias a ustedes por invitarme a su programa y a soltarle al pueblo dominicano, a mi gente de la Romana, cuídense, usen su macarilla, que esta enfermedad no relaja. Esta enfermedad no relaja, esta enfermedad es dura. Procedan a su familia, procedan a su té, y que tengan una feliz Navidad y un preparado de nuevo. Que sea su hermano, el peco Manuel Guerrero de Lebron, a mi bello pueblo, la Romana. En el programa, ¿qué pasa, Romana? No, la Romana es día. La Romana es día. La Romana es día. La Romana es día. Sí, chico, tío. Te entreguele el regalo, cualquiera no le da nada. Ustedes de Lebron, oye. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por los bello regalos. Muéstrale al público, le regalamos unas tacitas, señores de sobrada, claro que sí. Nos prometió deuda. Para que él se tome su café. Una para mí, una para mi esposa. Mira qué bonita. Para que él se tome su café viendo La Romana al día. No, para mí son dos, una para mi esposa. Sí, sí, es así. Una para mí y una para mi esposa. Así es. Nancy, gracias por este detallido tan bello. Y que Dios me dé mucha vida y mucha salud a ustedes y a su familia. Y que tengan un feliz día de nuevo y una feliz Navidad. Amén. Ayer estuvo de visita por el restaurante Marlinación, señores. Oye, ahí me trataron, el que quiere que lo traten bien, además tiene que ir. Yo vengo a nombre Romana al día, Nancy Sorrilla, y le dan una rebaja de un 10%. Así es. Pues gracias, mis señores. El ingeniero, gracias por preferir este humilde programa. Siempre, siempre, para morir. Vamos a ver ahora nuestro segmento esperado. Vamos a ver, a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! Felicidades para todos nuestros seguidores. ¡Es grande cumpleaños en el día de hoy! Gabriel está atento, aplaudió. Vamos a felicitar de una manera muy especial a nuestro querido amigo Oscar de Mota, que está cumpliendo un año más de vida, así como también a nuestro querido primo Cornelio Mercedes, cariñosamente Bolívar, que está de cumpleaños en el día de hoy. Y un fiel seguidor de este programa, el señor Nelson Matt, que está cumpliendo años. Así es que desearle que Dios le dé larga vida y mucha salud a todos nuestros seguidores. Perdón, vamos a invitarlos a todos a que visiten el restaurante Marlin Azul, si están de cumpleaños, si se están casando, simplemente desean pasarla bien. Visítenos allá a recibir a las finas atenciones de don Celestino Río, de Michelle y de todo el personal restaurante Marlin Azul. Yo siempre estoy por allá, Ana, si por donde está Celestino. Continuamos, Gaben, corazón. Bueno, la siguiente información es que un hombre último... Último a... A su pareja, y luego se suicidó en Navarrete. ¿Qué tal? Un poquito emocionado por el cumpleaños. Vamos a ver esta información. Se trata de Mariana y Rodríguez Peralta, de 19 años de edad, quien recibió un disparo por parte de su compañero sentimental, en tanto que el victimario fue identificado como Erics Rodríguez, quien, según sus parientes, había mostrado mucho celo con su esposa en los últimos tiempos. Él le decía que si lo dejaba, le iba a matar a su papá y a su familia. Ya la tenía, ya usted sabe. Y ella, presionada, no quería decir nada y vea dónde la llegó. El problema de él era el alcohol. Y que tomaba, ese no... Ni la mamá, incluso la mamá le llegaba a pegar a su propia madre. Nada más era cuando tomaba. Y además tenía dos días tomando. Salió gritando, voceando, desesperado, que había fracasado, que había fracasado. Y digo, ¿qué pasó? No, no, que maté a Mariana. Me voy a matar, me voy a matar. Yo no quería hacerlo. Los cuerpos sin vida de esta pareja se encuentran aquí en el Instituto de Ciencia Forense, donde le practicarán una autopsia para ser enterrado dentro de las próximas horas. El primero de ellos aquí en este cementerio del Ingenio, en Santiago, y la joven asesinada también en el municipio de Navarrete. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. No sé qué está pasando, Nancy, pero de nuevo, otra vez, la ola de feminicidio comenzó ya cada dos días, cada tres días en la semana. Así es, esta problemática tiene tiempo, señores. Sí, de verdad es que es un asunto muy grave lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Vamos a hacer un llamado a la familia, señores, a la conciencia de cada ciudadano. Si una relación no puede ser, pues vamos a terminar eso de buena forma. Y, como se dice popularmente, más para adelante vive gente. Yo diría, Nancy, también que los vecinos, cuando vean personas discutiendo, ese calor a la pareja, que llamen también, que llamen a... Muchas veces la propia víctima va hacia las autoridades y no se les presta las debidas atenciones. Vamos a continuar con la siguiente, y es que sigue en estado grave de salud. La doctora quemada con un árbol navideño. Vamos a ver esta información. Tras las pesquisas del Cuerpo de Bomberos, la propietaria de la vivienda tomó algunas de sus pertenencias y dejó la casa bajo candado. En tanto, en estado crítico se mantiene el estado de salud de la doctora Carolina de la Cruz, de 55 años, tras resultar con quemaduras de segundo y tercer grado en el 100% de la superficie corporal. No tiene solo un centímetro de piel que no esté quemada. La literatura y nuestra experiencia no registran casos de ese tipo que puedan sobrevivir. Un cortocircuito habría sido el detonante de este siniestro, según la investigación del Cuerpo de Bomberos. Nos informa la señora, que es la propietaria de la casa, y la señora que resurgió la quemadura es la persona que estaba visitando la casa. Ellos estaban en el segundo piso en el momento del incendio. Cuando se precataron de que se había incendiado el arbolito, inmediatamente comenzaron a bajar. En ese momento los arbolitos tienen muchos accesorios de plástico que se incendian muy fácilmente y se produce un humo muy tóxico, negro y tóxico. Entonces viene a cubrir la casa entera y ya ellos no podían ver. Inclusive los que pudieron salir no pudieron volver a entrar. De su lado, Sedimat informó que el doctor Jorge Marte, director médico de este centro, quien se encontraba en el lugar en el momento del hecho, fue dado de alta la mañana de este jueves y se recupera en su hogar, luego de haber inhalado humo en el incendio. En tanto, una tercera persona, que también resultó afectada durante este accidente, se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos del centro médico, con ventilación mecánica y estable dentro de su cuadro. Aunque no quisieron dar declaraciones en cámara, explicaron que la doctora, por ser neumóloga, justamente es el centro de la familia. Y en esta pandemia ha sido la encargada de ayudar con el diagnóstico y posterior tratamiento a todos los afectados de coronavirus en su familia. Es la información que tengo. Retorno con ustedes. Muy lamentable, señor, esta información. No sé si el arbolito era grande, inmenso, ¿no? Un accidente, un accidente. ¿Con la vida? Así es. Bueno, la siguiente información es que el presidente Luis Abinader pide la cooperación con las medidas en contra del coronavirus. Vamos allá. El presidente Luis Abinader pidió a la población más colaboración para acatar las medidas de protección y prevención contra el coronavirus y poder vencer la pandemia. Que, por favor, vamos a hacer un esfuerzo adicional más. El mandatario apela al respaldo de la población para poder mantener el equilibrio entre la cotidianidad y el COVID-19. Las Fuerzas Armadas y la policía no quisieran estar en las calles, están cansados también, igual que la población dominicana. Pero ya vienen y estamos saliendo y el pueblo dominicano ha hecho un gran esfuerzo. Lo que le pedimos es que, por favor, vamos a hacer un esfuerzo adicional más para lograr salir de esta pandemia, que lo vamos a hacer el próximo año. Asimismo, el mandatario informó que el gobierno tiene preparada la logística para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus cuando el fármaco llegue al país. Yo les voy a pedir al gabinete que hagan una rueda de prensa para que informen toda la logística a nivel nacional de cómo se va a ir en vacunación. Solamente dos países han empezado la vacuna, que es donde están los orígenes de esos laboratorios. El jefe de Estado se refirió también a las cancelaciones masivas que se están produciendo en oficinas gubernamentales. Asegura que se están respetando a los empleados de carrera, pero señaló que investigará si hay alguna irregularidad en el proceso. El presidente Abinader fue abordado al asistir al inicio de la construcción de un edificio que albergará la empresa de call center Teleperformance. Según ejecutivos de Teleperformance, este crecimiento con el apoyo de la actual gestión permitirá alcanzar unos 6.500 nuevos empleos al cierre del 2021. De mi parte, Estado retorno al estudio. Esta es la información, Nancy, porque según vemos, las autoridades dicen que esto está calmado, pero en verdad hay un rebrote, Nancy. Hay que cuidarnos. Eso es, eso es así. No tenemos tiempo para las internacionales, Eddie. Vámonos a verlas internacionales al día. La Romana al día y Santa Claus te desea una feliz Navidad. En Hair Plus, la Romana, tenemos todas y cada una de las soluciones que necesitas para el acondicionamiento, cuidado y crecimiento de tu cabello. No importa tu necesidad. Caída, caspa, grasa, cabello reseco y opaco, cabello estancado y que no crece, o si simplemente quieres definir tu melena rizada, tenemos lo que buscas. Visita nuestra tienda en el edificio Teresa Marcelo 4, sector INVI, o contacta a nuestra líder de ventas, Alejandra Polanco, al 829-669-9256 para brindarte un servicio como solo Hair Plus lo sabe hacer. Llegó el momento de devolverle la vida a tu cabello. Como distribuidores oficiales de Hair Plus en La Romana, con nuestra asesoría, te ayudaremos a lograr la melena que siempre soñaste. Comprueba nuestros resultados buscándonos en Instagram como arroba Hair Plus LR o en Facebook como arroba Hair Plus La Romana. Bien, estuvimos viendo las internacionales al día. Saludos para Jané Herrera, que está en sintonía a través del Facebook, así como también para mi hermana Valentina Zorrilla, que está en sintonía con nosotros. También nuestra madre adoptiva, Eladia Herrera. Vamos a saludar también a nuestra amiga María Ester, una fiel seguidora de este programa, María Ester Concepción, así como también Yoni Collazo, Luisa Fonfrías, Pablo Montilla, José Ortiz, Angélica Mercedes, Melania Santana, Carlos Leonor, Carlos Leonor, ya lo dijimos, Elia Castillo Montaz y su esposa Jané Herrera. También Sara García Aibar, que ayer estuvimos conversando, una fiel seguidora de este programa. También a nuestra amiga Fanny Paniago, un saludito especial. Y vamos a saludar de una manera muy especial a la señora Carmen Yolanda Baez, hermana de nuestro querido Manuel Kelly Guerrero, que está de visita en el estudio hoy. Así es que gracias a todos ustedes por preferir este programa. Breve, Gabriel. Sí, a Ana, ayer Villalazaret, también a Ñaña y a todas las personas de Pobrecito de Villalazaret. Todas las seguidoras de Gabriel, seguidoras y seguidores, porque tenemos seguidoras y seguidores que siguen el programa. A Maizmaury Mercedes y a todos nuestros amables televidentes. Gracias. Había celos con nuestra gente de Chile. En Santiago de Chile, Elia Castillo Montaz y Jané Herrera. Sí, saludos a toda la gente de Guaymate. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado nosotros el lunes. Si Dios lo permite, estaremos de vuelta por este mismo canal. Nancy Zorrilla, Gabriel Ramón y todo el equipo de La Romana al Día, les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Bye, bye. Chau.